Seguidores del diario Extra, seguimos en el cantón Durán reportando los hechos violentos que se han registrado en este cantón de la provincia del Guayas. En este momento estamos en el sector Peñón del Río, donde se reportó el hallazgo de un cuerpo el cual está desmembrado, nos indicó hace pocos minutos una fuente de la Policía Nacional. Sin embargo este no es el único hecho violento que se registra a esta hora de la mañana de hoy miércoles 20 de septiembre. También se registró otro hecho violento hace pocos minutos en el sector de la Primavera, también otro asesinato en la Herradura. Según nos indicó una fuente de la policía en este sector del cantón Durán, una persona fue asesinada dentro de un domicilio. Con estos hechos violentos son ya 198 los crímenes registrados en este cantón de la provincia del Guayas. En este momento el camarógrafo está registrando el lugar donde fue hallado el cadáver la mañana de este miércoles 20 de septiembre. Estamos observando aquí la presencia de un miembro de la policía quien está resguardando el sector donde se encontró el cuerpo. Un hombre desmembrado es una nueva víctima de un asesinato aquí en el cantón Durán, donde son casi 200 las personas asesinadas.